Estas no estaban dispuestos a revelar sus secretos y yo me recordé, me acordé del pasaje que dice que el Espíritu Santo, él mismo nos iba a enseñar. El Espíritu Santo empezó a darme instrucciones para moverme en los dones del Espíritu Santo. En esas noches, con el Espíritu Santo, lo primero que se me enseñó fue el lenguaje del Espíritu. El hombre espiritual es capaz de moverse y de encontrar todo lo que busca. Ya lo vas a entender. El hombre espiritual puede hablar en el Espíritu y se le va a responder en el Espíritu. El hombre espiritual puede tocar, puede palpar en el Espíritu. En el Espíritu tú puedes caminar, tú puedes tocar, tú puedes ver, tú puedes sentir, tú puedes hablar. Cuando Jesús dijo, si tocas se te abrirá, si buscas hallaréis, si tú llamas se te va a responder. Aquí Jesús no estaba hablando de la carne. Nunca, cero, jamás. Jesús siempre hablaba cosas espirituales. Y aquí estaba hablando de una cualidad del Espíritu. ¿Cómo andan amigos, genios, cracks? ¿Cómo están todos los que están del otro lado? Quiero arrancar este video haciendo algunas aclaraciones. Lo que vamos a ver es un video que pretende ser una, o sí, dar una clase tipo Escuela de Profeta. ¿Cuántos escucharon hablar de las Escuelas de Profetas? Las Escuelas de Profetas hoy por hoy, pese a que a alguno no les suene familiar, son muy populares. Cada dos por tres están haciendo retiros para profetas, escuelas proféticas y cosas por el estilo. Quiero señalar algo antes de dar una opinión al respecto. Primero, durante seis años aproximadamente yo estuve congregando, siendo parte y promoviendo todas estas doctrinas, ideas y creencias de los ministerios apostólicos y proféticos. Por ende, yo no soy alguien que está por fuera de lo que todo este tipo de movimiento predica. Número dos, yo no es que no creo en los dones del Espíritu. Para nada, porque yo ya sé que hay un montón de gente que me va a tirar ahí en los comentarios Ah, no, pero vos estás muerto espiritualmente porque no crees en los dones del Espíritu, en la actividad del Espíritu Santo y demás. Chicos, a ver si queda claro. Yo sí creo en los dones del Espíritu actualmente en la Iglesia. Yo creo en que el Espíritu Santo es un agente activo en medio de la Iglesia. Ahora, eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con todas estas cosas que se enseñan, predican y difunden. Está bien, pero quiero dejar eso en claro antes que me diga alguien que soy un carnal incrédulo, cosas por el estilo. Reitero, creo que hay extraordinarias razones aquí, en la Escritura, para afirmar que los dones siguen vigentes. Yo no soy cesacionista, yo soy continuista. Creo en la vigencia de los dones del Espíritu. Lo señalo tan enfáticamente para que nadie ponga en los comentarios Ah, porque vos sos un incrédulo, cosas por el estilo. No, en absoluto. Para nada. Y probablemente, a lo largo de este video que vamos a estar reaccionando, algo de lo que crea pueda transmitirlo y decir por qué es que creo en lo que creo. ¿Está bien? Habiendo dicho eso, señalo. Las escuelas proféticas son actividades muy populares hoy por hoy en estos ministerios. Que vengan profetas o apóstoles a enseñarte en jornadas especiales cómo manejar los dones del Espíritu, de la misma forma que el profesor Charles Javier podía enseñarle a Jean, a Jean Grey, ¿se acuerdan? Cómo manejar el tema de las habilidades que como mutante tenía y cosas por el estilo. Son muy recurrentes. O sea, dentro de estas iglesias se identifican cuáles son los dones que Dios te ha provisto. Y luego hay una actividad especial en donde se te enseña a perfeccionar el uso de dichos dones. De hecho, hay hasta personas que enseñan, que no sé si va a dar la oportunidad para decir algo al respecto, que la gente ya nace con estos dones espirituales y que antes de venir a Cristo los puede poner en funcionamiento a través de la brujería, la adivinanza, el ocultismo. Que todas esas personas que están involucradas en la brujería, ocultismo y cosas por el estilo en realidad operan en el don espiritual provisto por Dios dado desde el momento de la concepción simplemente que lo hacen para las tinieblas. Entonces, cuando llegan a Cristo es como que redirigen su don, ¿no? Su poder, reitero, o sea, cualquier parecido, semejanza con la serie X-Men, ¿no? Que cuando un X-Men, cuando un mutante era malo, sus poderes lo usaba para el mal. Cuando un mutante se hace bueno, lo hace para el bien. Cualquier parecido es pura casualidad, ¿ah? Vamos a reaccionar a esto y vamos a ver a ver si tenemos algo para mencionar. Mi intención con estas reacciones, señalo, no es tirar hate. Mi intención con estas reacciones es simplemente ofrecerte una opinión alternativa que creo que está fundamentada en esto, que se llama Biblia. Si hace mucho tiempo que vas a la iglesia y no sabes qué es esto, googlealo. San Google va a saber decirte qué es y para qué sirve. Mis opiniones, o sea, no pretenden tirar hate. Mis opiniones simplemente te quieren presentar una perspectiva a la luz de las escrituras que nos permitan dilucidar si lo que nos están enseñando es correcto o no. Punto clave para poder tener un común acuerdo, ¿no? Antes de comenzar a discutir este tipo de cosas es ¿Qué lugar le das a la Biblia en tu vida espiritual? ¿Qué lugar le das a la Biblia en tu devoción a Dios, en tu caminar cristiano, en tu relación con Jesús? Va a ser fundamental responder esa pregunta. Porque si crees que la Biblia es palabra de Dios y mediante la Biblia nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a estar de acuerdo, vamos a coincidir y vamos a tener un punto de referencia de común acuerdo para poder dilucidar si lo que se nos está enseñando, ya sea quien sea, hoy le toca al muchacho este de este video, pero sea quien sea que esté delante de nosotros para que nosotros podamos dilucidar si lo que nos está enseñando, diciendo o promoviendo es o no correcto. ¿Vieron que hay un montón de gente que dice Ah, no, pero vos no podés juzgar. No, claro que sí puedo juzgar. Con justo juicio, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Yo lo que no puedo es condenar. Lo que sí puedo es juzgar. Juzgar si algo que se está diciendo es correcto o incorrecto. Pero ¿quién te crees que sos? ¿El que tiene la verdad? No, yo no la tengo la verdad. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado esto, que se llama Biblia, y que comúnmente los cristianos creemos que es palabra de Dios. Entonces, si estamos de acuerdo con que la Biblia es palabra de Dios y es el punto de referencia que utilizamos para dilucidar si algo es correcto o incorrecto, si una idea viene o no viene de Dios, si estamos de acuerdo con eso, vamos a poder seguir. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar a ver este video en 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Escuelas de profetas. Va. Siempre que hablo cosas espirituales son muy difíciles de explicar. Ok. Y también son difíciles de entender. Ok. Quiero que me sigas muy de cerca porque te voy a soltar algo muy poderoso. Ok. He estado orando para que este video solo lo vean las personas que verdaderamente lo necesitan. Ok. Bien. Buenísimo. Vamos a corresponder con eso. Entiendo de que Dios, en su provisión, acomodando los hilos de este mundo, nos ha conducido de alguna manera que tanto yo como todos los que están del otro lado podamos ir a este video. ¿Cuál es el objetivo que tiene Dios al presentarnos este video? Lo vamos a descubrir a medida que el video avance. ¿Está bien? Quiero señalar algo. Esto es una reacción genuina, espontánea. No lo vi al video. Vi solamente el primer minuto de este avance que les mostré. Y nada más. Y digo, esto hay que reaccionarlo porque es muy común. Así que, bueno, vamos a ver a ver qué es lo que nos encontramos. Si tú hoy estás aquí escuchando este mensaje, puede ser que Dios quiera revelarte algo. Seguro. Te voy a hablar cosas que yo solo las comparto con los más cercanos. Ok. Te voy a revelar cómo opera, cómo moverte en el don de ciencia. Ok, pará. Acá tengo dos problemitas. Primero, el te voy a revelar. O sea, cuando vos decís te voy a revelar, es como que, bueno, está velado para ustedes que son el común de los mortales y yo, como obtuve un conocimiento especial, dado por Dios un conocimiento VIP, ¿no? Tengo la tarjetita acá, VIP, ¿no? Persona muy importante, ¿no? Eso quiere decir VIP. Para los que no lo sabían, poneme en los comentarios si sabías que quería decir eso. Persona muy importante. Entonces, como soy una persona VIP del cielo, ¿no? Dios me ha provisto un conocimiento especial para compartirlo con los pobres, los pobres negligentes que estamos navegando en las tinieblas y cosas por el estilo. Si no conoces el movimiento gnóstico de finales del siglo I, particularmente del siglo II, que combatió el cristianismo y que quería meterse dentro del cristianismo y el cristianismo lo llamó herejía, googlealo. Googlea qué es el gnosticismo, con G al principio gnosticismo y fíjate qué es lo que creían. Y después, decime, si lo que está diciendo este hombre no es similar a eso que la iglesia combatió a finales del siglo I y durante el siglo II y que particularmente también aquí parece señalarse, el apóstol Juan en sus epístolas parece combatir el gnosticismo. ¿Está bien? Así que hasta los apóstoles parecieran combatir esto. Y los gnósticos creían cosas similares, ¿no? Como que ellos habían tenido un tipo de revelación especial dada por Dios que no debería compartirse con todo el mundo, sino solamente con un grupo selecto de personas y cosas por el estilo. Reitero, no te quedes con lo que te estoy diciendo, googlea gnosticismo. Pero también te voy a dar un par de ejercicios para que hoy mismo tú empieces a moverte en este don. Vamos. Para que tú empieces a practicarlo. Los dones son como los bebés. Hay mucha sabiduría en los bebés. El Señor un día me dijo aprende de los bebés. Ok, ya va. Me di cuenta que los bebés tienen manos pero ellos no lo saben. Tú puedes tener un don pero tal vez no lo sabes. Porque ese don necesita ser desarrollado. Hay personas que tienen los dones pero nunca han estado expuestos o nunca han estado en el lugar correcto. Perdón, perdón. Lo puse un poquito más rápido para que el pianito ese de fondo me dio como que para que, bueno, vayamos más apresurados. Hay lugares donde los dones se van a activar solos. Hay lugares donde vas a fluir pero es que no todos están en el lugar correcto. Por esta razón tal vez tú no has descubierto el don que Dios te ha dado. Escucha esto. Cuando mi hija... Ok, entonces el don el don fluye en lugares especiales. Ok, vamos tomando nota. Cuando ella tenía unos tres o cuatro meses más o menos mi hijita empezó a descubrir sus manos y pude ver como su cara se sorprendía al ella mirar sus manos. Al rato se le olvidaba. Se le olvidaba que tenía su manita. Pasado unos días ella la volvía a descubrir y se sorprendía y así así trataba de moverla. Era impresionante de esa situación hasta que ella descubrió hasta que ella descifró cómo mover su mano correctamente. Hoy en día es precisa. Cuando yo tengo cosas en el escritorio o la tengo en mis brazos y en cuestión de segundos ella agarra las cosas. Cuando tengo agua en mi mano ella me mete en la mano de una manera muy precisa se volvió fina se volvió fina para agarrar cualquier cosita pero esto no era así hace unos meses atrás. Hace unos meses atrás ella no sabía ni siquiera cómo controlar su mano. Así. Ok, ok, ok. Acá comete un problema este hombre, ¿no? Y reitero nosotros vamos a utilizar como punto de referencia siempre la escritura, ¿no? Acá comete una falsa analogía. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera por alguna extraña razón relaciona el desarrollo cognitivo de los bebés y bueno y su conocimiento acerca del mundo que lo rodea de su autoconocimiento y cosas por el estilo con los dones. ¿Cuál es la razón por la que se relaciona esto? No lo sabemos capaz que lo dice más adelante pero en principio no habría ninguna razón porque o sea a esto se llega presuponiendo ciertas cosas por dar un ejemplo de que necesariamente todos aquellos que son niños espirituales tienen dones del espíritu y quiero centrarme en una definición ¿no? Y es la palabra don ¿Qué queremos decir con don? Don no es un mero talento natural como aquella persona que puede no sé ser habilidoso para el deporte eso es un talento natural cuando estas personas están hablando de dones espirituales están hablando de los descritos por Pablo en Primera de Corintios el don de sanidad don de ciencia palabra de ciencia que me había olvidado de señalar qué quiere decir con palabra de ciencia la profecía etcétera etcétera ¿no? Entonces esta persona presupone que todo cristiano cuando nace en ese nuevo nacimiento ¿no? por la fe en Jesucristo automáticamente adquiere ciertos dones o tiene ciertos dones no los conoce porque es niño pero a medida que va creciendo espiritualmente madurando va desarrollándolos va perfeccionándolos de tal manera que te volvés o aspirás a volverte un as en el uso de los dones ¿no? ¿cuál es la razón por la que se relacionan estas ideas? no lo sé me parece que es una falsa analogía sí una falsa analogía por otro lado quiero señalar algo el don de ciencia ¿qué es el don de ciencia? bueno según las escuelas de profeta el don de ciencia que luego tendríamos que discutirlo a eso y vamos a ver a ver si nos da la oportunidad el don de ciencia es que Dios al profeta le revela en su corazón cosas que están ocultas a la vista de los seres humanos que son ocultas a determinadas personas y que pueden llegar a ser solamente conocidas por determinados individuos porque pueden ser cosas de la experiencia privada y personal de una persona o pueden ser cosas ocultas del mundo que el ser humano no es capaz de conocer entonces Dios lo revela el don de ciencia básicamente pretende manifestar aquello que está oculto a los ojos del mundo y que solamente Dios lo conoce y como solamente Dios lo conoce Dios lo quiere dar a conocer y por medio de quien lo da a conocer si no es por medio de sus profetas ¿está bien? entonces ese es el don de ciencia para la escuela de profetas así son los dones un día fluyes al día siguiente no sabes cómo sucedió y tal vez las dudas te visitan es muy probable que tú te olvides que tienes un don pero pasado un tiempo ese don vuelve a salir pero si tú lo empiezas a practicar si tú lo empiezas a desarrollar te vas a volver fin te vas a volver preciso así como mi hija pudo volverse fina con sus manos fíjense qué interesante que es esto porque acá se presupone que Dios no tiene nada que ver en la intervención o sea no hay perdón reformulo Dios no tiene por qué intervenir cuando el hombre ejerce su don fíjense qué interesante que es esto porque este hombre profeta no sé qué será junto a el movimiento profético presuponen que Dios no es un agente activo a la hora de ejercer los dones la persona ¿por qué? porque todo recae en la habilidad y la voluntad de la persona que posee el don de vuelta no quiero caricaturizar esto pero se presupone algo se presupone algo similar a Dios te ha dado un superpoder ¿se entiende? Dios te ha provisto un superpoder de ahí a lo que vos hagas con el superpoder es cosa tuya entonces Dios te ha provisto el don de no sé la sanidad y ya Dios no requiere intervenir como un agente activo cuando una persona necesita sanidad sino que ese poder te lo dio Dios a vos y vos sos aquel que puede hacer uso y desuso de dicho poder entonces fíjense por eso es que llega a esta conclusión diciendo hay veces que los dones aparecen y hay veces que desaparecen y vos no sabes cómo es que se entiende o sea es una habilidad escondida vieron como aquellos que vieron la serie Stranger Things vieron que 11 tiene que aprender a manejar nuevamente sus poderes es básicamente lo mismo lo que te está diciendo Dios no es un agente activo acá Dios no está obrando a través de la persona es la persona y ese poder que ha que ha recibido por parte de Dios que hace uso y desuso y después si lo usas bien o lo usas mal al don ya Dios o sea Dios te lo dio si vos estás haciendo macana con el don que Dios te dio no lo estás sabiendo usar y demás bueno cosa tuya ¿se entiende? ¿se está entendiendo? eso es muy fino y guarda porque acá estamos corriendo de la escena a Dios como el único agente capaz de producir lo milagroso o el único agente capaz de poder descubrir lo oculto esto es un don dado recibido donde Dios ya se desentiende luego de haberte lo provisto muchas veces no lo practicamos porque no tenemos a nadie que nos enseñe y a la verdad a mí nadie me enseñó a mí nadie me enseñó cómo moverme pagué muchas escuelas proféticas pero nada pero ninguna me enseñó nada solo era pura teoría me daban muchas teorías de cosas que yo ya había leído que ya había investigado no estoy diciendo que esté mal la teoría pero todo eso ya lo sabía yo conozco gente obviamente no voy a dar nombres pero conozco gente amigos que me que me contaban que cuando estaban en ciertos círculos de escuelas de profetas estas escuelas de profetas o sea eran tipo jornadas que se daban y demás entonces de repente si estabas en una reunión te llamaban a vos te llamaban a vos venga pasen al frente y le decían dale profetizale profetizale y como dale empezá dale larga palabra dale profetizá profetizá y fuera de broma estoy diciendo esto tengo testigos obviamente no podemos dar nombres porque no quiero que esto se genere como algo personal ¿se entiende? pero es real o sea el profeta que pretendía ser maestro ahí le decía decinos de qué color es el calzoncillo de la persona que tenés delante eso es ejercitar los dones para ciertas escuelas de profetas decime qué fue lo que esa persona que vos no conocés desayunó a la mañana se entiende el ejercicio de los dones se vuelve adivinación se promueve la adivinación muchas veces dentro de estas escuelas de profeta dale ya dale largalo 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 recuerdo que y ojo no quiero meter a todos dentro de la misma bolsa porque si no me saltan los pentecostales diciendo reitero yo creo en la vigencia de los dones pero esto no creo que sean los dones que me habla acá está bien quiero señalar simplemente eso yo recuerdo que cuando estábamos en una vigilia y comencé a hablar en lenguas angelicales me acuerdo que vinieron era un pastor y la otra persona no recuerdo quién era yo quería hablar en lenguas angelicales porque a mí me habían enseñado que los cristianos tienen que hablar en lenguas angelicales entonces recuerdo que yo estaba orando arrodillado como si fuera hoy estaba arrodillado ahí orando 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 clamando clamando y vienen estas dos personas acá y me empiezan a golpear porque viste que tienen la costumbre de golpearte en la espalda o golpearte en el pecho y empiezan con esta gesticulación y al oído y al oído me empezaron a hablar en lengua hablar en lengua hablar en lengua dale 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 largalo largalo y me hablaban en lengua dale largalo y me hablaban en lengua y así empecé a hablar en lengua copiando básicamente o reproduciendo el sonido que emitían de sus bocas entonces fíjense como activar y perfeccionar estas cosas se vuelve manipulación adivinación brujería muchachos posta o sea sin pelos en la lengua esto se vuelve brujería necesitaba más detalles necesitaba profundidades necesitaba cómo necesitaba saber cómo desarrollar el don era eso que estaba allí que yo dije un día surgió el don pero ahora ya no sé cómo hacer pero los profetas no estaban dispuestos a revelar sus secretos y yo me recordé me acordé del pasaje es como los magos este hombre este hombre es como el mago el mago el mascarado quien vio eso soy yo solamente el viejo que veía eso en canal 13 el mago el mascarado que te decía cómo se hacían los trucos que no te querían revelar los magos que dice que el espíritu santo él mismo nos iba a enseñar en estos tiempos y hablé con él y le dije quiero que seas mi profesor quiero que sea mi maestro me preparé un cuaderno y le dije voy a tener clase a las 12 am me propuse a leer los salmos uno por uno y me llevaba mi libreta dispuesto a ser enseñado por él me tomó muchas noches muchos días muchas veces llevaba esa libreta y no escribía nada pero yo tenía fe y sabía que algo iba a recibir para escribir pasado un tiempo pasado mucho tiempo el espíritu santo empezó a darme instrucciones para moverme en los dones del espíritu santo y para la gloria de él me he movido en todos los dones del espíritu santo porque creo que todos los dones dependen de la fe dice la palabra que al que tiene fe nada le será imposible sin duda alguna he accedido a todos los dones por medio de la fe ahora como como sabes de que es el espíritu santo quien te da instrucción como lo sabes o sea ustedes saben de que reitero yo creo que el espíritu santo te habla constantemente yo creo que esa relación con dios no debemos perderla y que el espíritu santo es aquel dios activo presente en nuestras vidas constantemente que de una u otra manera nos está hablando y cuando cuando digo de hablar yo no digo de que el espíritu santo se sienta a tomar un mate conmigo y dice che mirá que loco que está el cielo charlando ese tipo de cosas no cuando cuando hablo de hablar de que el espíritu santo habla a tu corazón me refiero a que habla lo más profundo de tu conciencia para llamarte a santificación para darte instrucción consejo sabio consejo por medio de nuestra conciencia para nosotros poder caminar una mayor vida de santidad eso es lo que yo creo del hablar del espíritu santo ahora cuando de repente siento que hay luz en mi corazón con respecto a cosas que no entendía de la escritura por dar un ejemplo cosas que no entendía con respecto a la vida en Dios a mi relación con Dios y demás cuando siento creo que muchos de ustedes han sentido momentos en donde de repente la lámpara se enciende por dentro y decir ah mira con razón tal cosa como yo sé que esa luz fue provista por el espíritu santo si no es yendo acá y confirmándolo con esto o sea lo que vos sentís en tu corazón y crees que viene de parte de Dios debes de confirmarlo con esto si aquí lo que vos sentís no haya justificación si la Biblia no encontramos el terreno para justificar lo que nosotros sentimos en nuestro corazón eso que sentimos en nuestro corazón no viene de Dios la Biblia tiene que ser el punto de referencia muchachos cuando perdés la Biblia perdés todo tipo de puntos de referencia y dibujámela como quieras pero si no tenés la Biblia como punto de referencia objetivo fuera de vos que te permita a vos dilucidar entre lo correcto y lo incorrecto identificar el error y la verdad si perdés la Biblia dibujámela como quieras pero la persona no es capaz de identificar o diferenciar la voz de Dios de la voz de su propia conciencia y sus deseos disculpame pero no ahora bien en esas noches con el Espíritu Santo lo primero que se me enseñó fue el lenguaje del Espíritu después se me enseñó a discernir a separar entre lo natural y lo espiritual después del don de fe que para mí es uno de los más importantes en la fe y el que le sigue el que debes anhelar es el discernimiento espiritual sin discernimiento espiritual tú nunca podrás separar las visiones del Espíritu y la de la carne te vas a confundir con tantas cosas que van a llegar a ti un profeta lo primero que tiene que desarrollar no digamos profeta digamos un cristiano digamos una persona que quiere ser usada por Dios lo primero que tiene que buscar y anhelar es el discernimiento espiritual porque te va a ser certero te va a ser fino te va a ayudar a separar entre lo natural y lo espiritual fíjense que interesante porque todo lo que está enseñando como una verdad absoluta ¿en qué se fundamenta? en una experiencia personal esta enseñanza se fundamenta en una experiencia personal punto yo hoy te quiero hablar de lo espiritual de lo que pasa en el mundo espiritual te he venido diciendo en el mundo espiritual hay sonidos hay lenguajes y todo se puede escuchar el discernimiento te va a ayudar a escuchar si ese sonido es espiritual y de quién proviene los ojos espirituales el discernimiento no es algo como tipo un sentido arácnido se entiende fuera de broma no lo estoy caricaturizando estoy simplemente buscando ejemplos que podamos entender dentro de los movimientos apostólicos y proféticos se entiende discernimiento espiritual como un sentido arácnido fuera de broma o sea vos entras a una casa y de repente sentís opresión entonces si hay opresión hay espíritus demoníacos es un sentido arácnido fuera de broma la biblia no enseña eso el discernimiento es la capacidad de poder diferenciar lo correcto y lo incorrecto bajo qué contexto bajo un contexto de predicación de doctrina recordemos que el discernimiento es útil y en su tiempo cuando la biblia fue escrito particularmente el nuevo testamento fue escrito era útil para poder identificar la voz de dios y la voz de dios no en un sentido místico como un dios como dios diciéndole a tal persona ve a tal lugar y predica el evangelio no la voz de dios por medio de la predicación recordemos de que en la iglesia primitiva habían personas habían predicadores itinerantes de hecho si vos vas al documento llamado la didagé escrita para el año 80 te vas a encontrar justamente con esto con la advertencia de los predicadores itinerantes que eran predicadores itinerantes predicadores que andaban de pueblo en pueblo llevando un supuesto mensaje por parte de dios algunas veces esos predicadores estaban respaldados por la comisión apostólica y había veces que no que eran simplemente pseudo predicadores que tenían ideas de acá tomadas de allá y demás y se metían se infiltraban dentro de las iglesias para llevar su mensaje de ahí es que surgen los famosos evangelios apócrifos ¿no? pero bueno eso es otro tema estos predicadores que muchas veces estaban estrechamente vinculados con ideas gnósticas iban de iglesia en iglesia llevando un mensaje ¿no? y había veces por más loco que nos parezca hoy en el siglo XXI con el diario del lunes había veces que habían predicadores que se presentaban y decían vengo a traer una nueva revelación y como en ese entonces no existía biblia sino que la iglesia se estaba estaba parada en lo que los obispos predicaban y habían recibido cualquier predicador podría encontrar un terreno apto para poder tirar su semilla entonces como no había biblia para utilizar como punto de referencia estos predicadores venían y decían yo tengo un mensaje yo tengo una revelación yo tengo esto yo tengo lo otro entonces el don del discernimiento no es un tipo sentido arácnido sino más bien es el don que te permite diferenciar entre lo correcto e incorrecto lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios y no lo tenemos que llevar al plano místico sino que es mediante la instrucción Dios te ha dado sabiduría para poder sopesar ideas creencias y doctrinas eso es el discernimiento la habilidad dada por Dios en sabiduría para poder sopesar y decir esto viene de Dios y esto no viene de Dios se entiende entonces guarda porque hay veces que sacamos la Biblia de contexto y le metemos ideas personales seguimos son como una cámara fotográfica por dentro la cámara está completamente oscura solo cuando entra la luz a través del lente es cuando ella puede imprimir una imagen sin luz no hay una impresión de la imagen el don de ciencia es como una cámara depende de la luz que entra en ti incluyendo también el tiempo en el cual está expuesta esa cámara fotográfica entre más tiempo esté expuesta a la luz más clara más precisa será la imagen ¿qué querés decir con expuesta a la luz? evidentemente está diciendo bueno cuanto más cerca estés de Dios cuanto mayor relación tengas con Dios cuando más estrecha sea esta relación con Dios más luz va a entrar y cosas por el estilo ¿no? pero ok mi pregunta es ¿qué querés decir con eso? ¿qué es estar cerca de Dios? ¿qué es estar cerca de Dios? porque dependiendo de esa respuesta va a ser si uno de alguna manera puede estar o no de acuerdo ¿no? si vos me decís bueno estar cerca de Dios es simplemente no sé adorar orar y cosas por el estilo digo no no me cierra esa respuesta y alguno podrá asustarse y decir pero ¿cómo? orar no es estar cerca de Dios claro que es estar cerca de Dios pero la oración no te transmite doctrina la oración no te transmite doctrina lo que te transmite doctrina es la escritura Dios ha provisto vías para revelarse evidentemente vos conoces teóricamente por la escritura que Dios te ama pero es una experiencia personal el sentir genuinamente el amor de Dios entonces Dios ha provisto la vía de la experiencia personal para poder para poder darnos a entender de que Él es amor de que Él nos proporciona la paz que nuestra alma requiere etcétera 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 pero cuando hablamos de Trinidad por dar un ejemplo Dios no te pretende revelar la Trinidad por medio de oración te la pretende revelar por medio de la escritura se entiende entonces hay vías para conocer a Dios porque Dios ha provisto vías para darse a conocer y violar esta norma muchachos nos va a llevar a caminos que por caminos que no queremos transitar nos va a llevar a lugares que no queremos llegar ¿está bien? guarda con eso entonces ¿qué querés decir con recibir luz? pero entre menos tiempo haya exposición a la luz la imagen se verá borrosa o se verá con movimiento los que están metidos en la foto estoy completamente de acuerdo si llamamos luz a la relación personal con Dios y además a la escritura o sea a mi a mi a mi capacidad y mi y mi deseo de poder reflexionar sabiamente en lo que Dios ha provisto en las escrituras yo te diría sí estoy completamente de acuerdo porque evidentemente eso me arroja luz la luz verdadera no una luz mística sino la luz verdadera que proviene de Dios y solamente a través de este ejercicio no un ejercicio como meditación no me refiero a eso sino el ejercicio de la disciplina de ser constantes en la oración y además en la reflexión bíblica es que vamos a poder ser hábiles para poder entender que viene de Dios y que no viene de Dios si nosotros menguamos en esto evidentemente vamos a ser fáciles de de engañar ¿no? la fotografía saben de los que le estoy hablando en otras palabras la cámara solo funciona cuando entra la luz por eso es muy necesario tener una vida constante de oración y mucha lectura de la palabra yo le he estado llamando golpeando el iris hasta que entre la luz para que cuando los ojos espirituales se abrieran entrar a la luz cuando la cámara tiene luz cuando entra luz va a imprimir una imagen de todo lo que tiene al frente en este caso estamos hablando de una persona ahora mismo yo te estoy hablando de palabras de forma que tú me puedas entender pero necesitamos entrar ahora mismo en la palabra y vas a comprender de lo que te estoy hablando la primera de Corintios 2 vamos a leer este versículo este capítulo porque aquí está todo lo que necesitamos todo vamos a leer el 9 vamos a leer el 11 vamos a leer el 10 quiero que me sigas aquí vamos a empezar con el 11 para 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 primera de Corintios 2 nos vamos a primera de Corintios 2 vamos a ver a ver qué qué es lo que lo que dice permítanme sepan disculpar que capaz que no es el el la mejor de las de las de las formas pero pero bueno quiero acompañarlo en la lectura para yo tampoco no poner en la boca de 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 esta persona algo que no ha dicho bien vamos primero de Corintios 2 esta palabra espíritu fue escrita en minúscula haciendo referencia al espíritu ok ok quien quien de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él ok vamos yo espero que tú puedas ver la profundidad de este texto este pasaje está revelando que tu espíritu sabe todo de ti yo sé que dos o tres todavía no lo han entendido pero ya lo van a conseguir nada le es oculto a tu espíritu todo lo a ver acá viene otro tema que no pretendo discutir ahora y es si tenemos una naturaleza dicotómica o tricotómica qué quiere decir esto el ser humano es espíritu alma y cuerpo o simplemente un una realidad espiritual y una realidad física eso es otra discusión que se puede llegar a dar en algún momento y que no es tan claro porque ambas posturas tienen buenos argumentos desde mi humilde punto de vista yo me aferro a la postura dicotómica yo no creo que el ser humano sea espiritual alma y cuerpo sino una realidad espiritual y una realidad física que están unidas en esta realidad llamada ser humano está bien pero depende necesariamente de cómo entendamos la 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 realidad humana para ver a ver si estamos o no de acuerdo con lo que está señalando más allá de eso yo lo que diría es que pese a que vos tomes una postura tricotómica o dicotómica eso es lo de menos aquí lo que el pasaje está diciendo es que en realidad el espíritu del hombre no como algo separado del hombre sino lo más íntimo del hombre la conciencia humana es aquella capaz de conocer la realidad más interna y secreta del individuo está bien creo que ambas posturas podemos estar de acuerdo con esto el pasaje lo que quiere decir es justo lo que acabo de señalar lo que tú ves todo lo que tú haces todo lo que tú escuchas tu espíritu lo sabe pero también tu espíritu sabe todo lo que a ti te conviene tu espíritu sabe muchas cosas que tú no sabes de él porque el espíritu santo habla a él para 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 acá acá ya tenemos un problema como mi espíritu sabe cosas que yo no sé acá es en donde viene un problema porque porque está separando la realidad humana se entiende o sea yo estoy por un lado y mi espíritu por el otro como es eso yo soy mi espíritu yo soy este cuerpo no podemos pensar en la realidad humana como diciendo bueno yo estoy por un lado y mi espíritu por el otro estamos hablando si no si yo digo yo estoy por un lado y mi espíritu del otro estamos hablando de dos realidades pero el ser humano es una única realidad yo soy este cuerpo yo soy el espíritu ¿se entiende? guarda con esta idea el espíritu de dios habla a tu espíritu por eso él sabe lo que a ti te conviene pero muchas veces desconocemos todo de nuestro espíritu ven ahí es en donde está el problema porque ¿qué quiere decir que el espíritu de dios hable a nuestro espíritu? lo que quiere decir es que el espíritu de dios nos habla a nosotros a lo más profundo de nuestro ser la voz de dios es la única capaz de poder penetrar lo más profundo del espíritu humano que es la realidad última del ser del ser hablando del ser humano ¿no? entonces guarda porque si no parece ser que acá hay un espíritu que es en la etapa intermedia entre dios y yo ¿no? yo estoy acá mi espíritu está acá y dios está acá entonces dios le habla a mi espíritu y yo no conozco qué es lo que le dijo a mi espíritu a menos que tenga no sé una relación con mi propio espíritu no lo sé pero ven acá cuando partimos al hombre de esta manera se fragmenta la realidad en sí de lo que nosotros somos es inconcebible eso dios habla a nuestro espíritu claro pero qué queremos decir con esto queremos decir que la voz de dios es la única que es capaz de poder penetrar la realidad última de nuestro ser lo más íntimo de nuestra conciencia nuestro corazón y tal vez tú te preguntas ¿por qué desconozco todo de mi espíritu? porque el espíritu no opera con la mente carnal con esta mente natural vamos a leer el verso 9 segunda de corintios 2 9 cosa que ojo no vio ni oído ni han subido en el corazón del hombre son las que dios ha preparado para los que le aman eso quiere decir que todo aquello donde intervenga mi mente natural dios no va a estar allí no eso no quiere decir no 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 para 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 ahora viene el momento de googlear ¿no? cuando pablo dice cosa que ojo no vio ni oído yo está haciendo una referencia al antiguo testamento particularmente al libro de isaías isaías capítulo 64 verso 4 dice ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo ha visto a dios fuera de ti que hiciese por él por el que en él espera ¿de qué está hablando acá? de la salvación de dios por eso es que pablo lo trae a colación porque pablo no pretende estar enseñando dones espirituales en el pasaje que nos está señalando este hombre pablo no no tiene en mente los dones espirituales pablo tiene en mente la salvación de dios por eso es que por dar un ejemplo ¿no? si leemos el pasaje entero vamos a leer un cachito el pasaje entero todo texto dentro de su contexto ¿no? entonces primera de corintios 2 dice presten atención sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de dios en misterio la sabiduría oculta la cual dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si hubieran conocido nunca hubieran habrían perdón crucificado al señor de gloria y ahí dice antes como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombres son las que dios ha preparado para los que le aman se entiende que el pasaje en su contexto no está hablando de los dones del espíritu sino que está hablando de el plan de salvación está hablando de la crucifixión de jesús no está hablando de los dones del espíritu entonces guarda con estas cosas porque es cierto parece que señalan la escritura pero la señalan mal porque cuando la leemos en contexto evidentemente no pretende el pasaje que está siendo citado justificar la idea que se está transmitiendo no pretende hacer eso entonces guarda porque este pasaje que acaba de leer presten atención y fíjense lo que está diciendo fíjense en la interpretación que le da este pasaje recuerden lo acabamos de leer entero al pasaje y el pasaje de antemano habla de la crucifixión de jesús está hablando pablo pablo está exponiendo la salvación el plan de salvación por qué cosa que ojo no vio ni oído yo porque quién se iba a imaginar que la segunda persona de la trinidad se iba a encarnar para salvarnos de nuestros pecados eso es lo que cosa cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre no eso es nadie tenía en cuenta el plan que dios pensaba llevar a cabo desde tiempos remotos se entiende que dios ha preparado para los que le aman eso quiere decir que todo aquello donde intervenga mi mente natural dios no va a estar allí toda revelación que venga de mi corazón de mi intelecto no proviene de dios por eso las escrituras me exhorta a renovar mi mente aunque hay un nombre espiritual en ti y en mi muchas veces está silenciado está preso por el hombre carnal por eso es necesario renovar la mente carnal por aquella mente espiritual sin embargo tu espíritu va a usar lo que tú sabes para poderse comunicar contigo por eso para 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 tu espíritu va a utilizar lo que tú sabes para poder comunicarse contigo o sea fíjense ya no es solamente el espíritu santo sino que está mi espíritu y mi espíritu con el espíritu santo son seres distintos a mí evidentemente el espíritu santo es una persona distinta a mí es dios pero mi espíritu también es algo distinto a mí dado que mi espíritu pretende comunicarse conmigo muchas veces cuando tenemos a alguien que se llama rosa cuando tenemos a alguien al frente que se llama rosa tenemos una impresión de una rosa porque tu espíritu va a usar algo que tú sabes para revelarte algo que tú no sabes el carnal escúchame el carnal siempre va a mirar lo natural pero el espiritual va a mirar el espíritu del hombre Dios mío yo creo que lo estás entendiendo el hombre que sabe moverse en el espíritu es capaz de entablar una conversación con el espíritu de la persona que está al frente incluso sin que tú lo sepas todo lo que tú haces lo sabe tu espíritu eso dice el verso 11 que acabamos de leer tu espíritu sabe cómo tú te llamas sabe lo que tú comiste ayer sabe tu fecha de cumpleaños el hombre espiritual es capaz de moverse y de encontrar todo lo que busca se está entendiendo lo que está diciendo este muchacho es una locura lo que está diciendo muchachos ya lo vas a entender el hombre espiritual puede hablar en el espíritu y se le va y ahí van a ponerlo de abajo locura para el hombre carnal pero sabiduría de Dios para el espíritu aguantá no esto no tiene ningún tipo de sentido responder en el espíritu el hombre espiritual puede tocar puede palpar en el espíritu en el espíritu tú puedes caminar tú puedes tocar tú puedes ver tú puedes sentir tú puedes hablar cuando Jesús dijo si tocas se te abrirá si buscas hallaréis si tú llamas se te va a responder aquí Jesús no estaba hablando de la carne nunca cero jamás Jesús siempre hablaba cosas espirituales y aquí estaba hablando de una cualidad del espíritu el espíritu tiene una capacidad superior a la de la carne por lo tanto tú puedes hablar en el espíritu puedes caminar en el espíritu puedes atravesar Dios mío si yo le pregunto le juro que ese pianito de fondo me está pudiendo le pregunto a tu espíritu tu nombre tú me lo vas a decir tu espíritu me lo va a decir si yo busco tu dirección en el espíritu yo la voy a encontrar si yo te llamo tu espíritu va a responder pero ¿cómo hacemos eso? ¿se entiende que esto muchachos esto es brujería posta mi espíritu sabe la dirección en donde te encontrás es posta muchachos brujería es esto o sea ¿vale la pena señalar más? ¿vale la pena hacer más hincapié? quiero que comprendas ahora te estoy hablando de una forma que tú comprendas si le hablo a tu espíritu si le hablo de manera espiritual tu espíritu va a entender siempre que enseño cosas espirituales muchas personas no lo comprenden por eso yo te repito muchas veces te quiero repetir lo que acabo de decir ahora mismo yo estoy hablando contigo de una forma que tú me puedas comprender pero de la misma manera yo le puedo hablar a tu espíritu no así sino de manera espiritual y él me va a responder sé que lo están comprendiendo si tú aprendes a hablar el idioma que se habla en el reino espiritual tú vas a empezar a saber cosas que incluso están ocultas nadie te podrá mentir ahora bien tú debes hablar el idioma del reino espiritual pero hay algo muy puntual vamos a leer el verso 10 muchachos esto fuera de broma lo digo esto fuera de broma Dios es testigo de lo que voy a decir no me esperaba a escuchar esto o sea viste cuando vos decís están cruzando límites fuera de broma no he esperado a escuchar esto esto es brujería posta amigo primera de corintios 2.10 a ver tu espíritu no va a acceder a esto a menos que Dios te lo dé ojo con esto por eso es que este don depende 100% de una relación con el espíritu santo ya lo vas a comprender primera de corintios 2.10 pero Dios no las reveló a nosotros por el espíritu el espíritu santo porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios esto quiere decir que la única forma de poder escudriñar es por medio del espíritu santo no amigo no amigo no 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 te explico que te explico que recuerden estamos en primera de corintios capítulo 2 leanlo si quieren ustedes en sus casas Pablo lo que tiene en mente es el plan de salvación entonces Pablo lo que dice acá presten atención Pablo lo que está diciendo acá es pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu qué cosas lo referente a la salvación a la redención de nuestras almas la teología cristiana la doctrina de salvación la soteriología que estaba predicando Pablo había sido revelada por el espíritu claro porque es el ministerio apostólico quien se encargó de poder interpretar doctrina para comunicarla y sentar las bases doctrinales para que la iglesia pudiese crecer doctrinalmente hablando es evidente que la revelación que tuvieron los apóstoles no es un tipo de revelación que nosotros podamos acceder porque los apóstoles son aquellos que ponen las bases de la iglesia doctrinalmente hablando Jesús tenía esta intención Jesús cuando la noche antes de ser prendido dice hay cosas que ustedes todavía no pueden entender pero se va a venir el consolador y él los llevará toda verdad los guiará toda verdad cuando Pablo tuvo ese encuentro con Cristo resucitado dice que luego tuvo que irse dos o tres años no recuerdo específicamente cuánto tiempo a Arabia para meditar en todas estas cosas es el ministerio apostólico que recibía doctrina por revelación muchachos que el espíritu santo los ayudaba a interpretar las verdades del nuevo pacto para poder proclamar el evangelio como corresponde y que esta proclamación siente las bases doctrinales para que la iglesia luego pueda comenzar a construir la teología que recibimos luego de dos mil años nosotros el nuevo testamento está escrito por apóstoles son los apóstoles los que recibieron este tipo de revelación pero no es la revelación de la que está hablando este hombre sino es la de la de la salvación la crucifixión la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del calvario a eso hace referencia Pablo chicos no es otra cosa muchachos yo no puedo entender cómo pueden sacar de contexto tan escandalosamente algo que es tan evidente porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios esto quiere decir que la única forma de poder escudriñar es por medio del espíritu santo cualquier hombre que escudriñe un espíritu sin la licencia sin el espíritu santo es un adivino es un psíquico es un brujo es un hechicero la licencia legal para entrar a esta dimensión no que este tipo llame a otro hechicero brujo y cosas por el estilo papá mamá querida o sea la dimensión es el espíritu santo el verso que acabamos de leer dice que el espíritu santo es el que escudriña incluso lo profundo de Dios mira Pablo le dijo a Ananías ¿en cuánto vendiste la propiedad? él le preguntó en el espíritu y también de forma natural pero la carne respondió pero el espíritu también respondió la carne dijo por decirte algo la vendí en 50 y el espíritu de Ananías dijo la vendí en 100 me imagino la cara de Pedro ya va y volvió a preguntar ¿en cuánto vendiste la propiedad? en 50 y el espíritu respondió en 100 Pedro se enojó y dijo ¿por qué quieres engañar al espíritu santo? ojo aquí él no dijo ¿por qué me quieres engañar a mí? ¿de dónde saca eso amigo? ¿vale la pena aclarar de que eso que está contando no aparece en la biblia? ¿cómo que no? si la historia de Ananías y Zafira aparece en la biblia en el libro de los hechos la historia de Ananías y Zafira pero que Ananías dijo 50 por dar un ejemplo y que su espíritu declaró una cosa distinta eso no está en la biblia amigos fíjense fíjense cómo están distorsionando lo que dice la biblia eso no dice la biblia lo que dice la biblia es que el espíritu santo porque es Dios y porque es omnisciente el espíritu santo no necesita que un espíritu humano le comunique algo para saberlo el espíritu santo lo sabe absolutamente todo porque es omnisciente chicos yo no puedo entender la caradurez de la gente loco porque te soy honesto o sea esto ni en mis momentos de profeta lo hubiera concebido aquí está revelando que la forma para poder escudriñar el corazón del hombre es por medio del espíritu santo no es por el espíritu de Pedro no es por medio de tu espíritu o de mi espíritu justo ahora pueden surgir algunas preguntas en ti puede estar mi espíritu y el espíritu del señor cuando sé yo que es mi espíritu o el espíritu del señor cuando trato de explicar cosas espirituales es difícil de explicar tal vez lo que tú quieres preguntar ¿de dónde saca este muchacho que la barrabasada que está enseñando es una cosa espiritual? ¿qué ensalada de fruta que tiene este pido en la cabeza? ahora es ¿cómo hacen para estar juntos? ¿quién toma el control? pero Jesús reveló este misterio y quiero que lo comprendas Jesús lo dijo de una manera muy sencilla así como mi padre está en mí y yo en él y ustedes en mí eso quiere decir que deben ser uno debe haber una unidad en una visión que yo tuve del cielo vi como mi espíritu se metía vi como mi espíritu era absorbido por el espíritu de Dios ahí fue cuando yo entendí ese misterio ese video lo subimos la semana pasada te voy a dejar el enlace en la descripción para que lo veas no sé no sé si lo voy a ver ¿ven que todo lo que enseña se fundamenta en experiencias personales y no en la escritura? ¿se dan cuenta de esto? por eso reitero por favor porque mi intención con todo esto no es mostrar lo obvio sino que hay un montón de gente que cree este tipo de cosas y yo quiero dirigirme a esa gente a la gente que estaba como yo estuve en su momento creyendo no este límite de cosas pero este tipo de cosas diciendo reflexionar tomate 5 minutos pensá ¿tiene sentido o no tiene sentido lo que te está enseñando este muchacho? ¿tiene sentido? ¿encontramos eso en la escritura? ¿por qué debo creer fielmente como si fuera palabra de Dios una experiencia personal de una de un individuo que aquí me está enseñando por medio de YouTube? ¿por qué? pero vos también estás enseñando YouTube sí, claro pero yo te estoy exponiendo mis ideas y te digo bueno loco corregila mediante la palabra corregímela está todo bien pero que me la corrija esto no una experiencia personal entonces a vos que estás quizás en un ministerio apostólico profético que participás de este tipo de escuelas de profetas y demás lo único que te quiero llamar es a la reflexión no te quiero imponer mis creencias no te quiero imponer ideas simplemente quiero que en la soledad ahí en lo privado te preguntes ¿tiene sentido esto que me está diciendo? no tiene ningún sentido por eso que es difícil que lo pueda explicar viste que él mismo reconoce esto es difícil de explicar claro porque no tiene ningún tipo de sentido no porque sea algo espiritual cuando el Espíritu de Dios está en ti no tiene plena libertad no es lo mismo pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti allí es cuando él gobierna te lo repito cuando el Espíritu de Dios está en ti no tiene libertad plena porque está trabajando desde adentro en ti pero cuando ya el Espíritu Santo está sobre ti allí es cuando él está gobernando y son uno la única forma que tú funciones en los dones del Espíritu es que el Espíritu Santo te cubra que esté sobre ti Jesús le dijo a sus discípulos mira la importancia de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros Jesús le dijo a sus discípulos no prediquen no vayan a ningún lugar quédense juntos hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros en otras palabras hasta que los cubra si tú miras un vaso la única forma que tiene el agua para cubrir claro porque ahí estaban haciendo la iglesia amigo cubrir el vaso es que se derrame el Espíritu de Dios empieza su obra desde adentro pero él quiere que tú te llenes tanto que el vaso que el agua suba y la cubra cubra el vaso te soy honesto o sea faltan 5 minutos del video y si fuera por mí ya lo apagaría porque no puedo soportar tanta ridiculez tanto o sea es un combo de ridiculez lo que me está diciendo que no lo aguanto te soy honesto lo quiero terminar el video pero no lo aguanto me faltan 5 minutos y una tortura esto para mí el vaso completamente así como Joel dijo derramaré de mi espíritu sobre toda carne la forma de llenarte es viviendo en el espíritu la oración es espíritu la palabra es espíritu ¿cómo saber si tú estás caminando en el espíritu? Jesús dijo mis palabras son espíritu y son verdad pero Pablo dijo lo siguiente el hombre espiritual piensa en las cosas espirituales si yo sumo estos dos textos me da como resultado que meditar en la palabra es igual a caminar en el espíritu ay 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 yo tengo que hacer otro video hablando solamente de esto cuando empecé a entrenarme en el don de ciencia y en el don de sabiduría lo empecé a hacer con mi esposa era la persona que tenía más cerca sabía que si me equivocaba ella no me iba a criticar sabía que no me iba a decir que era un falso profeta pero yo necesitaba entrenarme cuando mi esposa iba a orar yo le decía señor dime dos o tres cosas de lo cual ella está orando ahora déjame saber y tomaba un lápiz ven que ven que esto es esto es manipulaciones es adivinación chicos tengo que practicar a ver a ver a ver le pegué no ay cerca caliente caliente tibio no frío esto es esto es adivinación posta a ver a ver a ver ay de vuelta le pifié de vuelta le pifié de vuelta esto es adivinación muchachos un cuaderno y empezaba a notar en ese papel lo que empezaba a ver ah ok estoy viendo esto dime el color ok y cuando mi esposa salía yo le decía mujer Dios escuchó tu oración Dios me dijo que tú le pediste esto esto y esto ella quedaba asombrada pero otras veces no me acercaba otras veces estaba cerca pero no tenía profundidad y así así empecé a descartar que venía de Dios y que no venía de Dios con la práctica con la práctica equivocándome iba aprendiendo yo espero que lo entiendas después el Espíritu Santo me llevó a otra dimensión y yo puse a mi esposa le di el lápiz y le di una hoja y le dije dibuja algo y luego yo me quedaba esperando yo le decía señor dime que dibujó mi esposa y me quedaba posicionaba al señor sabiendo que iba a reír se dan cuenta que no hace falta que ni siquiera acote nada ¿no? no hace falta que diga nada aquí va a recibir de él me quedaba esperando no pensaba en nada porque si pensaba en mi esposa iba a contaminar la visión y solo miraba al señor y de repente aparecía alguien haciendo así pero no sabía que era lo que estaba haciendo yo veía yo le digo mi amor veo que haces así pero no sé qué es y a mí dice claro dibujé una montaña y yo y así empecé a desarrollar la visión era correcta pero todavía no tenía la interpretación por eso tú tienes que entrenarte entrenarte luego le dije a mi esposa quiero que pongas números con una cifra lo que tú quieras tú escuché que un profeta revela números bueno me parece que hasta ahí nada más te juro me resulta infumable esto perdón perdónenme no me la quiero dar de nada pero me resulta infumable esto honestamente yo te quiero mostrar otra cosa porque una de las cosas que sí he mirado han sido los comentarios dame un segundo ahí está mira vamos a ver los comentarios de la gente estuve siempre pidiéndole al señor y más más y practicando estuve orando por un hombre que tenía un espíritu de muerte y le pregunté al señor por qué esto ese espíritu y me mostró una mujer sentada en la altura de su pecho y le dije vi y bueno gracias por tus videos es cierto los profetas no revelan cómo llegar a usar el don Dios me habló audible y dijo que me daba el don de sabiduría y de ciencia en este momento no sabía de qué se trataban esos dones he buscado Dios bendiga a todos los cristianos del mundo esto es palabra de verdad aleluya precisamente hoy hablé con un amigo calculo que hice para reunirnos mañana y practicar el don y preciso y preciso vi el video y me siento que fue un mensaje del señor mañana estaré practicando y les contaré cómo me fue a ver si nos cuenta cómo le fue hola hermano de dónde sos qué tal Hugo soy de Bogotá Colombia un saludo para toda la gente de Colombia a ver si Jonathan Murcia ahí hace algo por favor quiero contar un poco de mi historia aquí bueno fíjense cuántos cuántos comentarios hay 540 comentarios amigos 540 comentarios y alguno podrá decir bueno Santi pero no te conviene reaccionar a estas cosas porque en definitiva le das más fama ¿sabés que no? no le doy más fama y te cuento por qué en el reino mirá 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 esta es la página 100% cristianos pastores Kinzinger algo así Kinzinger no sé capaz que son reconocidos yo no los conozco 260.000 suscriptores 260.000 suscriptores este video lo subió hace 5 días este muchacho 260.000 suscriptores 260.000 personas están de acuerdo y buscan este tipo de contenido muchachos o sea ¿vieron cuando ustedes algunos me ponen no ¿para qué darle darle ahí público y demás? no muchacho tiene más del doble de lo que tiene nuestro espacio aquel que aquel que no sea consciente de el problema que representan estas iglesias apostólicas y proféticas es porque vive dentro de un termo chicos de verdad por eso es que estoy tratando de proveer contenido para aquellos que están metidos en este tipo de movimiento porque de verdad chicos lo que están haciendo creyendo abrazando y promoviendo no solamente es ridículo sino también es herético porque va en contra de vuelta de esto no quiero extenderlo más porque el video ya se hizo demasiado largo pido mil disculpas por el video largo porque después me dicen ah no hace video más cortito porque si no da fiaca pereza y demás no lo podía cortar disculpenme no lo podía cortar esto fue todo por hoy suscribite si no estás suscrito no seas ratón pegale una suscribida al canal dale un like compartilo poneme por el algoritmo si llegaste hasta acá y me querés tirar buena onda me querés hacer un favor y ayudar tirarme un like compartilo con alguien con un primo vecino amigo con un apóstol mandaselo a chiribía quien vos quieras poneme ahí en los comentarios por el algoritmo Santi te revancamos algo por el estilo yo ya sé de que te quedaste hasta el final y que sos un crack te mando un abrazo enorme nos vemos y será hasta la próxima chau chau